Estamos formulando una moción de censura a los miembros de la mesa directiva del Congreso de la República. Fundamentalmente porque hemos entrado en un proceso de desgaste de la gestión de la mesa directiva y sobre todo por los últimos acontecimientos del despilfargo de los presupuestos del Congreso, yo creo que es la gota que rebasa el vaso. Hemos tenido situaciones como, por ejemplo, no poner al debate la admisión de diversas acciones interpuestas por las bancadas. Del mismo modo, quiero anunciarles también que hemos interpuesto la interpelación al ministro del Interior que ha sido admitida y este día jueves debería presentarse el ministro, pero en lugar de venir acá, yo creo que debería presentar su carta de renuncia. Del mismo modo, estamos formulando y le vamos a presentar en los siguientes días la interpelación al ministro de Defensa por los hechos que han ocurrido en la provincia del Collao, en Hilave específicamente. Y efectivamente llamamos a la renuncia no solamente del señor ministro de Defensa, el señor Jorge Chávez, sino también del señor Otárola. Unaní.